Ya está en la línea telefónica nuestra amiga y compañera Amada Paredón y se la saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás Amadita? Buen día. Buenos días Raúl Morales, buenos días Auditorio de Irradia Noticias Morelos, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve diversas estrategias para evitar el repunte de contagios de COVID-19 en las regiones que se rigen por el turismo con el objetivo pues de cuidar de los viajeros de las empresas y sus trabajadores que brindan servicios pues a quienes llegan a las zonas durante este periodo vacacional de verano y bueno durante la conferencia de prensa con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de Servicios y Turismo el director general del INSS el doctor Zoé Robledo pues destacó que el INSS ha mantenido un diálogo permanente con la asociación de hoteleros y bueno siempre anteponiendo la posibilidad de escuchar pues las preocupaciones de los demás así como la salud y seguridad de los trabajadores en un mensaje virtual dijo que dentro del seguro social se ha mantenido una actividad muy intensa en materia de capacitación junto con la Secretaría de Turismo que se trabaja en la elaboración de un curso en línea para el sano retorno del sector y señaló que es fundamental fortalecer la aplicación de pruebas rápidas para trabajadores el seguimiento de los casos y los contactos para una pronta y responsable reapertura económica del turismo que sea de manera plena sin aflojar el paso Zoé Robledo añadió que los bares en las playas, hoteles, centros nocturnos, se deben respetar los aforos que estén permitidos y promover la sana distancia. Además dijo que se tienen que colocar barreras físicas entre los trabajadores y los clientes, procurar que el personal en contacto con el público utilice de manera correcta el cubrebocas complementario a las caretas y fortalecer el uso adecuado de medidas como alcohol, gel y los flujos de entradas y salidas. Así es que por otra parte el INSS dijo que si de alguna manera se detectan problemas con los visitantes y más que bueno tosan o tengan problemas respiratorios, pues se les va a negar el acceso. Así las cosas el día de hoy, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!